Como sueno, está sonando el rap chileno en tu oído, en tu tímpano, en tu oído medio Soy el científico que tiene un buen promedio, por eso lo hago yo con actitud, no tanto de Red Bull Bueno, que culpa tiene Fatma Ghul, me quieren crucificar y convertirse en Cherazade Pero el Kaiser se la sabe y te da un buen jarabe, estoy rimando, verdad que lo hago bien mi hermano Entramos, sueno serio como el imperio germano o el romano Estoy sacando frases en mis manos, aminoácidos, levanto el ánimo con mis hermanos Tengo flow para sonar y sabes estoy llegando, tú vas a caducar porque yo soy el contrabando Soy los carteles de Colombia o los de México, solo que este cartel se me transformó en el léxico Estoy sonando con vocabulario, con vocablo, mi abecedario tiene el tridente del diablo Y te lo voy a enterrar dentro de tus cuerdas vocales, pa' que veas que yo si saco festivales Son rimas anormales, son derrames cerebrales, son claves y no estoy hablándote de genitales Aunque tengo la rima bien erecta, por eso que improviso mi palabra te la encesta Como Lebron Jane, como ver a Michael Jordan jugando, soy igual que ver al Undertaker enterrando Soy igual que ver a Messi gambeteando, soy igual que ver a un francotirador disparando Pasan las bocinas con los autos, pero yo estoy sonando y no termina Este rap suena muy hardcore, vengo del DeLorean, soy un bastardo sin gloria Solo que este bastardo si tiene trayectoria, estoy sonando muy bien, no me miren menos Suena menos rap chileno, cuando llego yo te prendo en fuego Pero lo apago solo con mi saliva, porque cuando rapeo hasta los mancos los dejo mano arriba Que me vean los ciegos, que me escuchen los sordos, que hablen los mudos Tengo un escudo, yo estoy a bordo de un sorbo Me bebí la pócima secreta, así empecé a contaminar de rap todo el planeta Gracias a los que apoyan los críticos, fuck you Le levanto el dedo del medio porque no tienen actitud Entre una multitud de raperos reales, los falsos se les caen, los pómulos faciales Estoy sonando, yo si que tengo integridad, en toda esta diversidad de rap Llego aquí el volcán, pero estoy activo, yo soy el individuo Cuando te improviso me convierto en algo radioactivo Yo soy el explosivo que está a punto de detonar Así que empieza a ponerte tu auricular Rap que tiene magia dentro de la vocal Y el Kaiser cuando suena lo hace espectacular ¡Gia!